Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Mobile Espero que se esté grabando todo bien porque he hecho ya varias pruebas y ambas han salido mal Ahora se supone que ya está todo correcto Gente, tengo acceso anticipado, bueno, a la beta cerrada como tal Lo tengo desde ayer por la tarde He empezado a jugarlo ahora y bueno, está guay, está entretenido De hecho jugué, ahora no, jugué ayer una partida Para probarlo y está muy divertido, tenemos un pase de batalla Se van consiguiendo más personajes, intuyo, la verdad Tenemos varias formas de conseguir cositas Veis abajo el tema de las estrellas Se van consiguiendo estrellas a medida que vas jugando, completando desafíos Y así vas aumentando en el pase de batalla, ¿vale? Actualmente creo que estoy en nivel 7 u 8 del pase de batalla No sé cuántas partidas he hecho realmente, pero bueno He intentado poner los cascos en el juego Se ha podido, pero en el momento que entro a partida Se deja de escuchar por los cascos y se escucha solamente por el juego O sea, por el móvil, una mierda, ¿vale? Es decir, tiene aquí los cascos listos antes Se escucha todo el tema de la música en el menú, perfecto Todo el menú se escucha por los cascos Entras a partida y nada de nada Pero bueno, vamos a ver qué tal Tengo que decir que nunca he jugado como tal a juegos de móviles La verdad, nunca Pero bueno, igual me aficiono a hacerlo, la verdad Está interesante Desde ya, gente, agradecería un buen likecito arriba Claro que sí, si queréis más vídeos de Rainbow Six Mobile, ¿vale? Lo he dicho No suele tardar casi nada en encontrar partidas Me he encontrado un poco de todo, ¿vale? Tanto jugadores que son buenos, jugadores que son malos y bots ¿Vale? Y los bots directamente son Claro, también pueden ser jugadores reales, pero que no se mueven Vale, he estado jugando en dos diferentes modes de juego Tanto en bombas, que este he jugado, creo que siempre, en frontera Y luego el otro que es asegurar la zona en banco ¿Vale? Me gusta mucho el de asegurar la zona en banco No sé, me parece divertido Y aunque este también, la verdad Lo malo, que en bombas la gente lo que hace es cerrar todo Y es una mierda, ¿vale? Vale, estamos en ataque, amigos Estamos en ataque Vale, soy yo el primero Vamos a cogernos un Thermite Como veis, tenemos tickets Cuando tengamos... Bueno, a medida que vamos a ir cogiendo personajes Vamos gastando los tickets con cada uno de ellos ¿Vale? Igualmente Como veis, justamente debajo de Thermite Pone demolición pesada, común Y justo debajo pone unas flechitas O unas barras Y luego al final un candado Eso es porque Intuyo que si lo cojo unas 14 veces Que creo que es eso Creo que me dan algo para hacer, mate Creo, no estoy todo seguro Por cierto, creo que el personaje más roto en ataque es Jink ¿Vale? Literal Tirar las candelas Todo el mundo cegado Y venga, matar al mundo Pero bueno Gente, voy a intentar hacer un pequeño resumen de todo ¿Vale? Así rápidamente Para que entendáis un poquito todo esto ¿Vale? Hay ayuda de tiro en una cosa que está chetadísima ¿Vale? O sea, hay una opción de apuntado Pero digamos, tu apunta es normal Eso no tiene ayuda de disparo Pero hay Mira, vamos a ir para adelante mientras Vale, hay una opción Que es cuando tú apuntas en plan pro ¿Vale? Que eso directamente está roto ¿Por qué? Porque tú cuando apuntas en plan pro Y alguien pasa por delante de la mina Dispara automáticamente ¿Vale? Está bastante roto eso O sea, va a ser que va a ser alguno de base por aquí Ahí tenemos Vale, aquí no está Vámonos para otro lado Vale, tenemos que ir intentando coger las posiciones Vale, ¿está arriba? ¿Dónde está? Ah, están aquí ¿Dónde estoy? Perdón, agente Perdóneme Vale, están en custom Vale, pues esta sí me sirve Vamos a espotear aquí a la gente Perfecto Sigamos espoteando aquí a la gente Espoteemosle Espoteemosle Vale, como soy Zermite Esto es lo que he dicho ¿Vale? Esta es la puntada normal Vale, que tú disparas como tal No hay... Uy tía, no tiene nada de recoger tú No hay... ¿Cómo decirlo? No hay apenas retroceso en este arma La verdad Y si le damos un poquito más Esto es el modo pro ¿Vale? Pero te vamos a romper las camaritas Ya que estamos por aquí Ahí está Pero estoy jugándolo con móvil Como estáis viendo ¿Vale? Vale, esto es... Aquí no vamos a entrar Por el lado contrario Vamos a entrar justamente desde aquí Van a entrar todos desde aquí Yo voy a entrar desde este lateral La verdad Para abrir la zona de arduanas Y todo esto A ver si está la pared Porque se supone que este es el mapa antiguo ¿Qué es esto? Bueno, pues Se supone que este es el mapa antiguo Gente de... 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 De frontera ¿Vale? Que no sale, coño Vale, se supone que está aquí esta pared Vale, tremendo Vale, la carga es justamente aquí Ponemos Y esto trae varios segundos ¿Verdad? Ah, no, le doy yo Vale Vamos a apuntar A tope Inclinamos Trampilla abierta Ah, no No sé, le he puesto trampilla abierta para acá Uh, qué pena No sé cuánto había quitado ¿Verdad? Joder, tú Me cago en 10 No veo la vida, ¿verdad? No, no se puede ver por ningún lado Vale, bueno Pues ok Eh... Bueno, ese tío ahí campeando Hemos jugado Bueno, vamos con otro 2 Hemos jugado a que ellos no sabrían Pues eso Hay mucha gente que no sabe todo el mapa Y digo, no habrá nadie aquí campeando Pero sí, sí, tiene pinta Vale Por cierto, el tema de plantar la bomba Todo el mundo puede plantar la bomba Me parece, ¿eh? Todo el mundo Me parece algo guay, la verdad Obviamente eso en Remus como tal Sería demasiado asustado Amigo, o sea, es la tuya No, necesariamente un bot Es el que me ha matado a mí Exactamente Queda uno Quedamos tres para uno Sí, quedamos tres para uno Bueno Dos para uno ¡Qué grande, mi panita! ¡Qué grande! Vale, pues Oye, hemos hecho aquí una Una ayuda por lo menos La verdad O eso creo Aunque no entiendo muy bien El tema de las ayudas, gente Porque está el sistema Que hay actualmente en el juego Es el que teníamos antiguamente En R6 Es decir No le cuenta a Kill Al que lo tira al suelo Si no al que lo remata Al menos eso creo ¿Vale? Porque me ha pasado Que he estado jugando He tirado a mucha gente al suelo Y he dicho Vale, no pasa que lo remate a otro Y luego nada más que he tenido Una Kill ¿Sabes? En plan digo, tío Si al menos he tirado A tres, cuatro tiras al suelo ¿Sabes? Vale, es el mejor de tres rondas Por lo que Oye, pues tenemos aquí Una más y ganamos Vamos a defender Vamos a hacer Spawn Kill ¿Vale, gente? Si vamos a hacer Spawn Kill Voy a coger a Jager Que nunca lo he cogido Con el que más está jugando Así con el recluta Y con Bandit Así que vamos a coger Incluso con un Rook Más que a Jager Va A ver cómo se va su arma No lo coge nunca ¿Vale? De hecho lo podéis ver por ahí Bandit lo he cogido Unas cinco rondas Y esto va por orden ¿Vale? Por ejemplo, ahora mismo Yo juego en O sea, yo elijo Personaje en cuarto lugar ¿Vale? Si alguien elige mi personaje Antes de que yo lo haga Pues me lo quitan ¿Vale? Y es así Pero bueno No hay fuego aliado Por lo que he visto Al menos en estos modos Uy, tengo la arma al revés Joder Por la cara Toda la arma al revés Vale, tenemos alambre Tenemos la pistola Esto para parar granadas ¿Dónde estamos? Esto no lo he visto Pero bonito el look Que tiene Capcam ¿Vale? Por cierto, espero que no se esté Acoplando el sonido Del móvil aquí ¿Vale? Lo he dicho No he podido poner los cascos Bueno, no Es que yo creo que lo he estado bugueado Tío Porque como tal Me he puesto los Estamos Vale, es aquí Vale Como tal He escuchado todo ¿Vale? Porque podía escuchar todo El tema de Bueno, podía escuchar La música del menú Todo se ha escuchado por los cascos Y cuando entran partidas Ha desconectado Pero por la cara ¿Vale? Es automático No sé muy bien por qué Vamos a poner para aquí los alambres La canta en un momento Vale, vamos para allá Vamos a hacer Spank ¿Vale, gente? He hecho más de Spank Por... Vale, vamos para allá Vamos para allá Si me ha tipo Por ahí no me han 10 segundos Entrarás Spank Lo he dicho No utilizar nunca este arma El recoil Bueno, Cermes no tenía nada de recoil Este sí, ¿vale? Vale, apuntamos aquí A ver si soy capaz de controlar esto No viene nadie Parece así No, no viene nadie No, no están aquí Vale Bueno, eso de que tengas que darle dos veces Para dejar de apuntar, tío O sea, para poder correr Me cago en 10 Está aquí al fondo ¡Corre, amigo! ¡Corre, corre, corre! Vale Vale, voy a cerrar yo aquí la puerta Desde que estamos Apunta, hombre ¡Apúntale! No entiendo por qué Hay veces que no Ahora sí, gracias Es que este está todo Todo roto, tío Vale, vamos a cerrar aquí la puerta De hecho es que no No puedo escuchar gente por... Por... Por los cascos, ¿vale? Entonces pues Mi manera de escuchar es una puta mierda ¿Qué vida tengo? 80 y 150 Vale, el glass me ha pegado Un buen tirito Vale, tenemos justo aquí Son varios los que tenemos aquí Un poquito para atrás Amigo, dispara y dispara Bueno, no al suelo ¿Vale? Vale Vale Vamos a cubrir nuestra posición de aquí Vamos a... Vamos a salvar mi compil, ¿vale? ¡Uh! ¡Qué muy bueno yo! ¡No, no, no! Tremendo Vale, aquí era para reanimar ¡No, no! Tremendo, tremendo, amigos Ganamos Vale, vamos a hacer esta partida Ya que esta ha sido bastante corta Bueno, suelen ser todas bastante cortas ¿Vale? En total suelen ser Yo que sé Igual unos 6 minutillos Dos rondas Vale, está bastante guay Se pasa muy... Joder, se pasa muy rápido La verdad, se pasa muy rápido Vale, vamos a ver cuántos hemos matado como tal O ayudado A ver los puntuaciones que hemos hecho Nah, nah, eh Tremendo, eh Escucha, escucha Tremendo aquí el prefire, eh Madre mía Qué buena La gente maneja, eh Nah, nah Tremendo Por cierto, no sé si llegará a jugarlo en emulador como tal Para jugarlo en PC Sería algo bastante roto, la verdad Y sería como, bueno Eh, para grabar si acaso Vale, pero no para hacer ningún tipo de De warringongada En plan de un roto no sé cuánto O sea, la verdad que sería bastante estúpido Pero bueno Vale, vamos a ver la puntuación La pone justamente aquí ahora Vale, hemos ganado 0 Hemos quedado Último Último Vale, hemos matado a 1 Ve, pero ayudas Me pone 0 Pero es mentira Cuando en la primera ronda Es que me parece absurdo Ah, es que las ayudas Las ayudas no son por ayudar a matar a alguien Las ayudas son por ayudar a alguien A reanimarlo Según me estoy entendiendo Porque no tiene sentido La verdad Vale, pero todo Esta es, bueno, esta no La anterior partida ha sido Literalmente la peor partida Que he hecho como tal De normal He ganado todas Y suelo acabar con 5 o 6 kills Tal cual, eh Pero aquí pues me he comido los mocacos La verdad Vamos a echar igualmente otra Mira, estamos a nivel 6 Como veis Nos han dado esas estrellitas Que nos suelen dar mínimo 40 por partida Vale, pues vamos sumando Vale, inflige 1050 de daño Estamos por aquí Inflige bla, bla, bla Gana 3 partidas en bomba Llevamos 2 Es que gana 3 oponentes Vale Vamos a darle al menú Vamos a darle al menú A buscar Tarda muy poquito Como ya he comentado Vale, en buscar partida He dicho que este Me parece muy detenido Allí me puse a jugarlo Nada, un ratillo Por esperar a ver como iba Tal y cual Estuve haciéndolo Eso En un mini tutorial que hay al principio Es muy fácil Muy sencillo De hecho Al menos El que yo jugué Era en asegurar la zona En el mapa de banco Vale Y luego nada Y digo Venga va Esta mañana Cuando me levanto Venga va Y nada Y como estaba ahí en el baño Digo Voy a jugar un ratillo Tal cual Una partida así rápido Nada 5 o 6 minutos como mucho Está estupendo Me gusta Me gusta Lo que no me gusta Bueno, como veis arriba derecha Está la moneda del juego Vale, que son los créditos R6 Solo que aquí es como una moneda de plata Tengo 152 Lo que iba a comentar Que lo que no me gusta Es que como tal No hay niveles O sea, hay niveles del pase de batalla Pero no puedes ver Que niveles alguien Sabes, en plan O no tienes tú un nivel como tal ¿Sabéis? Igualmente El pase de batalla Se puede comprar Pero no sé cuánto cuesta No sé si son 100 1000 No lo sé Vale, entiendo que serán 1000 No sé qué ocurre Si me lo compro Si me lo Si lo tendré desbloqueado En el juego Cuando salga No lo sé Porque esto es una beta Cerrada Y no se suelen guardar Los datos casi nunca ¿Vale? Así que partiendo de esa base Pues a saber qué ocurre Vale, estamos en la segunda zona Uh, mapita de club Uh, la primera vez que juega en este mapa Tú Esto es club Ah, sí, esto es la zona de abajo Todo Hostia Tremendo Tremendo Vale, pues vamos a coger A Jäger Ya que lo hemos hecho antes ¿Vale? Vamos a coger a Jäger Va De hecho somos el Cuarto Como estáis viendo ahí arriba En elegir operador ¿Vale? Seleccionando ahora Qué chulo, tío Te lo digo O sea, se ve que existía el mapa de club Pero no había jugado nunca La verdad He estado jugando todo el rato Te lo digo Todo el rato En banco Y cuando he empezado a grabar Una anterior Que no se ha grabado bien Eh Esperemos que esta sí Que se quede bien La verdad Porque vaya que Hasta tenía que grabar de nuevo La verdad ¿Recluta? Ay Recluta Ah, porque se han elegido Un operador Joder, macho Es una putada El tema de coger recluta Porque Pues eso No vas avanzando Con ningún operador como tal ¿Sabes? Qué pena, no me he dado cuenta, tío Estaba hablando y no me he enterado Madre que me he parido Pero venga No pasa nada Lo malo de bomba, gente Es que la gente cierra entre bombas Entonces es una mierda ¿Vale? Porque no se entera Es nueva Y cierra entre bombas Pues como si jugáramos en cobre 8 ¿Sabes? Hace 5 años A ver si es que tal Vale Esto se va a más Al rontero Vamos a barricar Y vamos a hacer spawking Vamos a hacer spawking Vamos a hacer spawking Spawking Vale Lo que no se para donde Es que claro Aquí no se para donde sale Vale Vamos a poner también Esta por aquí Vale Vamos a hacerlo por aquí Yo creo Quedan 10 segundos más Para prepararse Perdón Esto no era Aquí Ah, claro Cuando lo dicen Lo tengo que mirar Los hoteles buscan El contenedor tóxico Vale No dejen que lo encuentren A ver si viene alguien Por aquí No, madre pinta Me da un poco Vámonos amigo Vámonos Vámonos Vale Por el túnel Podrían venir Mucho ojito Acaba de morir Alguien Tiene que el túnel más raro Voy a asegurar Que no haya nadie aquí Vale No hay nadie aquí Para esto Vámonos Vale Este tenemos Que no ha muerto Para matar a mi compi Vale Tenemos dos en principal Tenemos dos en principal Vamos a botar eso por aquí ¿Cuántos están? Estamos cuatro para tres Coño, perdón Madre mía Vaya move Vaya momento Ojo Vale, buenísimo Vale, me ha tirado Pero he tirado una Amigo Me puedes curar Me puedes curar Cúrame, cúrame No vayas a fregar Amigo ¿Cómo pido ayuda? Vale Nada, muy bien gente Muy bien Pues impresionante Hemos jugado de locos Bárbaro Bueno, hemos matado a uno Y venía otro más Vale Que justamente Han ido como dos de golpe He disparado a uno Y justamente Venía otro detrás Pero bueno Bueno, no se ve que se puede tirar Al suelo Toma Pizolita Pipa Pum Pum Nada, nada Tremendo Eh, se ve todo muy minimalista Y claro Han tenido que reducir El tema de los detalles Del mapa De los mapas Por tema de rendimiento Más que normal Vale, primera ronda Bien, me gusta Lo malo es que eso Gente, que me hubiera gustado Jugar en bombas Y así pues Pues eso tío Para completar ese desafío Tan guapo los demás desafíos Te obligan como Bueno, te obligan Te animan a jugar Me gusta mucho eso Vale, acceso principal Vale Vamos a ir con Un Thermite Que perto Thermite tiene la La comando Por la cara, ¿sabes? Tiene una comando Pero bueno ¿Qué vale? ¿Qué es este? Vale ¿Este se ha elegido Un Thatcher? Vale O sea, se ha cogido Un Thatcher Me he cogido Un Thatcher ¿Qué cojones? ¿Qué tengo de arma? ¿Qué cojones? Nada, nada Tremendo este arma, eh L1-A1 ¿Qué cojones? Esto no está ni en el juego oficial, ¿no? L1-A1 What the fuck Ojo Nada Full tremendos No vemos los operadores enemigos, ¿no? Entiendo que no Vale Creo, gente, que la más rota Es Jhin Porque encima, mira Si tiene el tambor El cargador de tambor ¿Sabes? Que son muchísimas balas Le sumas esas habilidades Que siga todo el mundo Bueno, bueno Vamos, tío Vale, salimos todos Para que perdamos Si le vemos hacia atrás ¿Ves? Ahí estamos todos, ¿vale? ¿Saltamos? Podemos saltar todo el rato En verdad, casi todo el rato ¿Ves? Que me choco Vale, voy para allá Ves Si pasamos por las zonas Donde pueden estar las bombas Nos dan puntualmente Por haber Por haber escaneado Todas esas zonas Aquí tampoco Tienen que estar aquí arriba Ah, están aquí Están aquí Están aquí Vale, esto es para los puntitos En el medio identificado Uh, me han roto Vale Okidoki Vale, pues sabemos dónde están Está en la posición de gimnasio En principio Vale, cámaras Lo primero, claro De jugar en el otro Es que sabemos las cámaras Vale, tenemos que tener Otra cámara aquí a la derecha Vale, vamos nosotros para arriba Vamos a hacer rappers Perdón, rappers creo que es bastante rápido Mira, joder No ves si es rápido Mucho de hecho Vale, aquí nada Vamos a abrir nosotros Principal Eh, perdón Perdone Ah, que hemos abierto Ah Ah, que es verdad Que yo soy Thatcher Ahí ve, tiene una pena Ah, no se va a poner la tupo Ponemos Vale, ahora sí Amigo Esa, eh Estamos en garaje Vale, hemos tomado garaje Qué rápido, ¿no? No, ahí te va a tope tú Madre mía ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos pagan? No No, madre mía No sé disparar, tío A ver, se supone que estoy disparando Solo cuando tal Es que prefiero hacerlo así Viene el tío De que matarme Mis cópias No, aquí nada Qué grandes No, no, el Cermay Tío, el Cermay Lo pego Es decir, el Cermay El Cermay El Cermay También te está Cachando Si todo Amigos Amigos ¿Pueden ustedes ayudarme? No, no, el Cermay Me va a robar Lo tuve, cojones Cermay ¿Me viene a ayudar o qué? ¿Puedes ayudarme, tío? Si me ayuda ganamos Grande, panita, grande Porque no sé Por qué no plantamos Ah, porque es en seguridad Vale Ah, que yo Claro El Cermay Me hay que bajar Así que sí Con tu cargador Cuidado Está activada Voy a salvar esto ¿Ve? Vamos El Cermay Reanimando Eh, si nos matan Nos mataremos Ahora, ayúdame Un montón Vale Pongo que yo Por aquí Somos tremendo Tremendo Digo, el Cermay No va como juega, tú Agachando Se me está disparando ¿Está con el mando? ¿Está con el PC? ¿Qué pasa? Te juro Yo no veo a la gente, ¿no? Estoy flipado A ver, puede ser que sea un jugador De mobile como tal Que venga de otros juegos de móvil Aquí Yo no juego en la vida Un móvil, vale No juego en la vida Con un móvil A ver Tremendo Tremendo Obviamente Ah, esta era Esta era, claro Y bueno Tiene pinta de que se sabe el mapa O eso, ¿qué? Han ido desde el garaje Se han comido todo el mundo En el garaje Y luego ya está Vale, pues Sienta, vale, gente Vamos a dejar por aquí el vídeo Vamos a ver Que nos dan por aquí Para estas vainas Vamos a ver los resultados Claro, no Si te va volando, tú Sí, sí, sí Va volando Tío, va volando Vale, a ver que nos dan por aquí Vamos a ver el resultado Han matado a dos tíos Ayuda No, pues no me han dado ayuda Y he reanimado a un tío No entiendo, gente Te lo juro, no entiendo No entiendo La verdad Pero bueno Vamos a dejar por aquí este vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo de Reimbuses Mobile El primer gameplay oficial Donde yo juego como tal Así que ni tan mal ¿Veis? Que he gastado un ticket Y me vuelven a dar otro Bueno, ni tan mal O eso creo Gente Empezaremos el siguiente vídeo Y coméis mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo